¡Ey, ey, ey! Es mejor hacerse el ciego y no decir nada, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? Me prefirió a mí, ni modo. Yo sí quiero decirle algo. Le agradezco muchísimo que me haya librado de semejante cosa. De nada. Y ya sabes, cuando se te ofrezca. Ah, otra cosa. Salúdame a Mónica de mi parte, por favor.